¡Hola! ¡Todo el mundo! ¿Os saluda? ¡Señor Ocuelo! ¡Aquí estamos! ¡Claro que sí, amiguetes! ¿Dónde lo habíamos dejado? ¡Hombre! Nuestro amigo está crafteando unas vías. Están todo el mundo ocioso. ¿Por qué estáis ociosos? ¡Malditos seáis! Venga aquí, todo el mundo, a coger esto. Esto que se da plata, ¿no? Puramente. Ahora, venga. Portalito, portalito. Esto es. Venga, mira, me quitas esto, 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 esto. ¡Todo esto! ¡Todo, claro que sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo atacan? ¡Qué atacadores que son! Claro que sí, como si no hubiera mañana, hombre. Aquí hay otro Bartolo. ¡Y una araña también! ¡Acá! ¡Meterle, meterle la del atún! ¡Centuza! ¡Claro que sí! Hazlo desde aquí arriba. Y no se ha caído. ¡Este tío, este tío es una maravilla! ¡Con sus pies de gato, alpinista! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Me cavas esto! ¡Pero antes me cavas esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Jolcha! ¡Pues eso, Jolcha! ¡Claro que sí! ¡Mata a la araña! ¡Que no se empana! ¡Oh! Mira, me vas a hacer el caminito de Belén por aquí. Y ahora, me coges todo esto. Y aquí me pones una torchita. ¡Claro que sí! Me quitas esto, esto y esto. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¡Claro que sí! ¡Mira, monedita va al saco! ¡Hostia, nano! ¡Venga! ¿Por aquí ya hemos acabado? ¡No, hombre, no! ¡Pues me... una torchica! ¡Antorchica de Belén! ¡La, la, 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 la! ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Hasta luego! ¡Hostia, casi se nos mata! Por otro lado, a vuestro ritmo, ¿eh? Campeones. ¡Oh! Por aquí, cabrón. ¡Hostia, nano! Por aquí hay hierro. ¡Pues venga! Vamos a hacer así. Y me piquéis estas dos cositas, ya que estáis. ¡Hala! Aquí hemos acabado ya. Pues eso es. Ahora vamos a recuperar todos los bartolismos estos. ¡Yepa! 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 ¡Vale! ¡Bueno, chicos! ¿Qué más hacemos? ¡Craftree, craftree! ¡Craftree! ¡Craftree! ¡Craftree, divi! ¡La vagoneta! ¿Tengo ya las cosas estas? ¡Claro que sí! ¡Vale! Eh... ¡Clavos! ¡Venga! ¡Y... ¡Planks! ¡Venga! Vamos a hacer una. Muy bien. Así me gusta. Aquí tenemos cosas nuevas. ¡Oh! ¡Un Grey Moor Room! ¡Por fin el Grey Moor Room! ¡Ja! ¡Coño! ¿Qué tal? Esto lo tenemos. Lo tenemos ya. Eh... Esto también lo teníamos. El puente también. Esto. Madre mía. La piel del bicharraco. Bueno, vamos a hacer por aquí un caminico. ¿Vale? Y ya está. Entonces, nada. Me vais a poner... Eh... Espérate. Esto me lo pones aquí. Porque ahí pondremos el ascensor. Pues me lo pones aquí. Claro. Necesitas primero... Esto es. ¿Vale? Y mira, tú... ¡Hala! Eso es. Eh... Me voy a poner... Una luz aquí. Esto me lo picas. Vale. Aquí le pones una luz. Esto es. Venga. Aquí... Joder, no hay hierro ni nada. Aquí le pones otra luz. Esto es. ¡Hala! Mira que bien. Estos son tres. Pues un, dos, tres. ¡Una cosa de aquellas! ¡Por Dios! Una cucaracha que hace loopings. Esto es. Vale. Y ahora me vas a poner aquí... Una cacota de estas. Va en medio de las vías, mejor. Pero bueno. Es el tema. Vale. Date release. A ti mismo. Os voy a poner un portal de Belén por aquí. Portal de Belén. No, 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 no. Venga. Y me haces así la escalerita. Del tío Pepe. Vale. Os voy a poner por aquí. Por aquí. Para que no os matéis. Pues es muy de mataros vosotros. Vale, joder. Todo esto casi que lo coja, ¿no? Venga, pa' mí. ¡Pa' mí! ¡Pa' mí! ¡Pa' mí! ¡Venga, ya tengo más! ¡Pa' mí! ¡Venga, pa' mí, pa' mí! ¡Antumata! Mira dónde está la cookie esa. Cookie. Qué desastre, eh. Mira que soy poco de iluminar, eh. ¿Quién se está peleando? ¿Con quién? Venga. Picáis esto también. Gracias. Muy amables. Me vais a por la cosa esta. También. Sois unos enanos chucos. ¿Ves? ¡Hala! ¡Venga, hombre! ¡Venga! Vamos a meterle todas las del atún. Ahora no puede llegar. ¡Vete los huevos! ¡Venga! ¡Un swimmer bug! ¡Swimmer bug! Esto es. Dame XP. Dame XP. Nada, que no me dan XP. Vamos a poner aquí. Muy bien. Vamos a hacer así. Para que se vayan todos al shelter. Y no molesten. Esto es. Vale. Y vamos a poner... ¿Qué vamos a poner? Aquí. Vamos a poner un puente. Aquí otro. Y aquí otro. Mira. ¡Qué bien! ¿Cómo que no? No había tres. Muy bien. ¡Más cosas, chicos! ¡Más cosas! Estoy como dormido. ¡Oh! Pico de hierro. ¿Qué somos? ¡Ocho! Pues venga. ¡Ocho! ¡Claro que sí! ¡Que no ganamos pa... ¡Que no ganamos! ¡Que no ganamos! ¡Que no ganamos pa recursos! ¡Que no ganamos! Esto aquí. Mira. Si haces así, ya automáticamente él se pone. Si no hay que estar encajándolo. Vale. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Gatán! Se llama este. ¡Gatán! ¡Venga! ¡Más cositas! ¡Vagon! ¡Hotcha! Pues eso. ¡Hotcha! ¡Hala! Este ya llegará. Y pasa el puente también. Porque es muy profesional. Claro que sí. ¡Gatín! ¡Tiririrí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Venga! ¡Más cositas! ¡Barril! ¡Oh! ¡Venga! Y clavicos. Vale. Ya he hecho un barril. Entonces. En fin. ¡Venga! Hasta el infinito y más allá. ¿Vas a tirar aquí toda una línea acá? Claro que sí. Ya os cansaréis, ¿eh? ¡Pim, pim, pim, pim! Hace línea acá, ¿eh? Se me van a volver locos. Pero bueno, no pasa nada. Creo que soy así. Me gusta tirar líneas. Tiro líneas. Estoy poniendo a prueba el juego, ¿eh? Seguro que tan para acá no me va a dejar hacerlo. Pero. ¡Hala! Ya tenéis para entreteneros, ¿eh? ¿Veis que no? ¡Hombre! Platica. Mira, mira. Lo voy a poner aquí en la escalerita. Venga, F3. Es que... Anda que no, ¿eh? Venga. Un, dos, tres. Aquí. Justo, ¿eh? Un, dos, tres. Aquí. Hostia, na, no. ¡A tu matar! Desde ahí, desde ahí. Desde ahí, no te... Hostia, mira con la espada del orco y no sé qué. Se acojona. Muy bien. ¡A tu matar! Muy bien. Aquí, hala, ponme piedra. Me pones una luz aquí, otra aquí, otra aquí. Es que se muy de poner luces. ¡Oh, cuántas cosas mágicas! Esto es... Qué decorativo que es, ¿no? También. Bien. 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 ¡Cuántas cosicas! Mira, hierro. Qué bien. A ver. ¿Dónde se va? ¿Dónde llega la luz y dónde no? ¿Todo esto algún día lo... Esto? ¡Hostia, pirañas! ¿Os apetece? ¿Qué es avisales? Venga. Vamos a ver... Luz por aquí. No, aquí no la quiero. Hala, que todo esto son materiales. Para construir. Que quieras que no. ¡Hostia, nano! ¡Nano! A ver, alguien que me ponga antorcha aquí. Y aquí, por ejemplo. Vale. Aquí me pone esa antorchita. Que no se ve ni para jurar. Vale. Vale. A ver, aquí. Este también. Este también. Este también. Muy bien, amiguitos. Venga. ¡Craft tree! ¡Craft tree! El barril ya lo tengo. Pero... Me da para todos. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga! Todos con hacha. De la buena. ¡Claro que sí! Venga. Aunque está mellada, eh. Como podéis ver. Venga. Más. Ahora cortarán más rápido. Ahora cortarán más rápido. Es rollo Minecraft un poco. Cuanto mejores son las herramientas, más rápido se craftean. Se craftea, perdón. Más rápido se hace todo. Venga. Este crafteo no me suena. Ha debido cambiar. Maderita. Claro que sí. Claro que sí. Uy. Ya no tenemos clavos. ¡Vamos a cómo duermen los Bartolos! ¡Claro que sí! A ver. Me cazas al bicharraco este. Espérate. Que me pongo en F1. Que si no, no hay manera. ¡Ajá! ¡Hala! Matar al yeti este. Bueno. Voy a poner a todos los Bartolos estos. Vamos a dormir un poco. A ver. Tú estás bien. Tú a dormir. Tú a dormir. Tú a dormir. Tú no. Tú a dormir. Tú eres idiota. Pero luego ya si eso te vas a dormir. Tú te vas a comer. Tú te vas a dormir. Tú a dormir. ¿Cuál es mi bed? ¿En serio que no tengo camas para todos? Pues no. A ver. Quítenme esto de aquí. Y me crafteas una camita. Yo voy más rápido por aquí. Venga. Sin madera. ¿Qué va esto? Venga. Me haces tres. Joder. Si teníamos cuatro y todo. Me ponéis una aquí. Y otra aquí. Vale. No sé si teníamos. Anda, que vaya flechas tiras, amigo. Bueno. Más cosas. El barril. Lo tenemos que poner. Y la mesa. Que también la tenemos que poner. Si está hecha ya. A ver. Mesa. Muy bien. A ver. ¿A quién pillamos? ¿A quién pillamos? El Bartolo este, por ejemplo. Take control. Take control. Es que todas las... Que no haya ningún sitio para la mesa. Pues no. Aquí arriba va a tener que ser. Ahora. ¡Wow! ¿Qué es? Callewis. Vaya salto. ¿Estás metido, amiguité? Vale. Esto es. Me ha saltado el logro. Muy bien. Y el barril. A ver si lo podemos poner aquí. Arrójate al vacío. ¿Sí o no? ¿Y aquí? ¿Sí o no? ¿Y aquí? Que se ve un hueco. Estupendo. A ver. Pícame. Pícame esto. Pícame esto. Que si quieres, eh. Y esto. Va más rápido, eh. Con el pico de hierro. Como podéis ver. Venga. Aquí me pones el barril. Para ti. Muy bien. Amigos. Pues ya está. Cerveza. No tenemos weed. Vale. Muy bien. Perfecto. No podemos plantar tampoco. Pues nada. Y para hacer otro barril. ¿Tenemos? ¿Lo hacemos ya? No. Nos faltan clavos. ¿Y los clavos? Con dos de iron. Me parece excesivo. Ah. Lo haces cinco. Vale. Entonces. Eh. ¿Qué es esto? Cabinet. Oh. Un cabinet. Vamos a hacer un cabinet. Porque como os lo van a pedir en el árbol de tecnologías. Seguro. Oh. Hazme un cabinet. Muy bien. Si me gusta. Eh. ¿Tú qué? Release. Vale. Así me gusta. Venga. No hay hierro aquí ni nada. Quita, quita, quita. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale. Estos dos. Ya hay bastante. Y esto. Mira. Lo vamos a quitar. Porque aquí se me ayudan las manos. Estoy que ir haciéndolo poco a poco. Y todo el rollo. Vale. No sé por qué me están dando más experiencia. Vale. Aparte tenemos que iluminarlo mejor y todo el rollo. Vale. ¿Bunga? ¿Bunga? ¿En serio? ¿Bunga? 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 Uh. Under attack. Uh. Qué locura. Mira. Esto para mí. Para mí. Gracias. Mira. Voy a poner más mierdas de esta. Porque si no. ¿Ves? Ya se ha caído ese. Es un poco torpes. Los amigos. Sin hierro, eh. Que nos vamos. Y oro. ¡Oro! Ponerme luces. Iluminadme el mundo. Iluminadme el mundo. Na, na, na. Venga. Aquí otra. Porque hay que volverse locos. Y aquí otra. Que eso voy a saber dónde irá. Anda. Hijos míos. Venid por aquí. Va. En serio. Me pones muy nervioso, eh. Putos enanos. Venga ahí. Dale. Que te pego. ¿En serio? Pues no hay carbón ni nada. Y aquí voy a tener que venir a pescar esto. Fishing. Ala. Que alguien venga a fishing esto. O. O. Al. Todos. ¿Eso se pondrá a bonita tarea de pescar? Pues eso es. Bueno, amiguetes. Yo creo que hay vamos. Un tiempaco. Coño, coño. Que hay hostias. Pues nada, amiguete Oh, mira, aquí hay plata o no sé qué historias Pues eso es Pues nada, que nos vemos En el siguiente episodio, espero que os haya gustado Y like, comentáis Compartís Suscribís, todas las cosas Así que, hasta luego Chau Chau